de la justicia social. Me alegro que estés aquí y bueno, contigo aquí yo siento de alguna manera que tengo el vínculo con tanta gente buena que conocí allá, a quienes aprovecho para mandar saludos. Sería bueno un poco porque contigo podemos acercarnos a la comunidad dominicana, pero antes de hablar de ellos, que nos contaras un poco lo que haces, sabemos que eres de Boca Chica, que llegaste a Estados Unidos, has tenido toda tu vida, que has tenido la posibilidad de trabajar de cerca con políticos reconocidos en todo Estados Unidos, que has trabajado y sigues trabajando con mucho ahínco, la televisión comunitaria, las organizaciones juveniles. Yo debo decir que fui al centro que dirige Senaida y eso es un centro de mucha vida, de muchos jóvenes, de muchos detalles, de muchas cosas. Cuéntale a la gente. Así mismo, fíjate, mi familia emigró en 1969 hacia Nueva York, entonces todo el mundo dice, tú estabas en pañales. Era tineyo, yo era tineyo, 13, 14 años. Muy importante. Me involucré en el activismo a través de organizar inquilinos en Nueva York. Empecé organizando inquilinos mientras estaba estudiando en la universidad. Desde ahí conocí la comunidad, la junta comunal, siempre trabajé para organizaciones sin fines de lucros, siempre se me ha reconocido como una activista a favor de los derechos de la mujer. En 1991 fundé el Caucus de Mujeres Dominicanas con otras compañeras en Nueva York para que la mujer dominicana se integrara en los Estados Unidos. Porque la mujer dominicana en Nueva York ayudaba al PLD, al PRD, a Reformita, pero nosotras... No tenía una agenda. No tenía una agenda de nosotras allí, donde nuestros hijos van a la escuela, donde nosotras vamos a los hospitales, donde nosotros vivimos en edificios que no están organizados. Y eso fue muy bueno para las mujeres, para las activistas. Entonces, desde ahí, en 1986, el señor David Lincoln ganó como presidente del condado de Manhattan. Se me acercaron porque yo era la única negra, la única latina en mi junta comunal. Entonces, conocía todo mi vecindario muy bien, todos los activistas, todos los proyectos que había en ese vecindario, que son casi 300 mil personas. Entonces, acepté el trabajo después de ciertas negociaciones, ¿verdad? De ahí, David Lincoln corrió para el CARDE. En el 89, nosotros organizamos Latinos para David Lincoln y dentro de eso, Dominicanos para David Lincoln. Por eso yo digo que la primera vez que el Dominicano se insertó en la política de Nueva York fue en el 1989. Porque pudimos lograr una coalición muy grande entre los sindicatos, los blancos progresistas, como yo digo, los afroamericanos, los latinos, la comunidad gay. Y entonces pudimos hacer esa coalición para elegir el primer alcalde negro de Nueva York. Trabajamos duramente. Yo trabajé entonces en la alcaldía, primera dominicana con... ¿Trabajando en la alcaldía? ¿Qué hacías? Yo era directora de Asuntos Latinos con David Lincoln cuando ganó. Bueno, siempre se ha dicho que de alguna manera el progreso de los dominicanos en Nueva York iba a estar muy vinculado a su activismo político, que tenían que participar en política. Hoy los jóvenes hijos de dominicanos que reciben allá, todos, digamos, las generaciones que han crecido en Estados Unidos, ¿están participando en la política? Están participando. Mira, yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes ahora mismo. Se llaman Dominican Writers. Son un grupo de 25, 30 jóvenes que publican una revista que hacen de todo en esa revista. Hacen análisis político. La mayoría son muchachas negras descendientes que se identifican más con los afroamericanos que con los dominicanos. Porque yo me siento rechazada por los blancoamericanos y por los dominicanos, los latinos de Nueva York. ¿Ah, sí? Sí, hay ahí todavía esta cosa de la situación racial, está muy arraigada ya. Y las muchachas negras, los muchachos negros dominicanos, tú lo ves que van a la escuela, se juntan más con los afroamericanos. Ha cambiado un poco, pero se sienten, se sienten, como yo te decía ya, cómo integrarlo a ellos aquí y allá. Pero, como te digo, tenemos una joven en la asamblea, Carmen de la Rosa, tiene menos de 30 años, esa jovencita, muy buena, con un pensamiento progresista, se ha unido en la asamblea, en el Estado de Nueva York, en Albany, con los movimientos más progresistas de Nueva York. Y sí, se está haciendo un trabajo extraordinario para unirnos, ¿verdad? Y participar. Bueno, una cosa que, bueno, esta chica de origen, Alexandra Ocasio, que es de origen puertorriqueño. Alexandra Ocasio-Cortez. Cortez, Ocasio-Cortez, que es, que bueno, yo he visto fotografías tuyas desde antes que ella fuera electa, ¿no? Sí, de que fuera electa. Sí. Entonces, háblanos un poquito de ella, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue que ese fenómeno que está poniendo, está moviendo todo el sistema político estadounidense? Sí, Alexandra es la que más sobresalido, porque es la más vocal, pero hay 22 jóvenes, entre ellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que han ganado en el Congreso. Vienen del Instituto de Bernie Sanders, de Sanders Institute, la mayoría, donde ellos aprenden temas. Alexandra le hizo un desafío al congresista que estaba ahí por 22 años, cuando ella vio que esa congresista no vivía en el distrito, sus hijos nunca fueron a la escuela en el distrito. Él tenía 6 millones de dólares para su campaña y, no sé, como 5 mil voluntarios. Ella tenía 600 mil dólares y 200 voluntarios. ¡Wow! Pero, ¿qué hizo ella? Todos los jóvenes que iban a cumplir 18 años, antes del 26 de junio, ella lo inscribió a votar. Miles y miles de jóvenes. Se inscribieron. Se inscribieron. Fue a la cárcel y todo aquel que no tenía un cargo todavía puede votar y puede votar por correo. Lo inscribió, le mandó su suscripción para que votaran. Es una estrategia. Ok, los que ya están ahí, están acostumbrados a Joe Crowley, van a votar por él porque ya se familiarizaron con el nombre. Yo voy a inscribir gente nueva para que voten por mí. Y así fue que ganó. Y fue una sorpresa. Yo he visto, ustedes pueden buscar los videos. Ella tiene una página muy interesante, Alexandra. No, además, acaba de anunciar lo que ella le dice, de Greenway, todo verde, cómo se van a hacer trabajo para el nuevo ambiente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Hasta la vocera del Congreso se le rió en la cara. Y ella dijo, no, esto no es una legislación, es una propuesta. Para que el comité que va a ver con el nuevo ambiente pueda considerar esa propuesta. Y entonces, eso ha sido un escándalo. Esta muchachita, 28 años, tiene esa visión de dónde debemos de ir en el medio ambiente. Localmente, ella empezó en enero. Tú sabes que el presidente de los Estados Unidos había cerrado el gobierno. Sí, claro. Ella dijo, bueno, como no tengo cómo abrir mi oficina en el distrito, yo voy a la biblioteca pública y que venga la gente a verme. Yo voy a donde está la gente. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Bueno, ella sobre todo es por eso, porque ha roto con los... Todo es por lo tradicional. En el caso tuyo, bueno, que como dije, te he visto muy de cerca con gente como ella, que tiene gran liderazgo y conociendo cómo vive la gente, y sobre todo la gente que se reúne, la gente que trabaja, que trabaja activismo social, cultural y político, básicamente en Nueva York, aunque también ha estado en otros estados. Me gustaría saber tu visión en dos minutos de la comunidad dominicana que reside ahí ahora, de los dominicanos y dominicanas que ven este programa, que siguen pendientes de todo lo que ocurre. Yo decía ayer, 26% de las visualizaciones que tengo, de más de un millón, son de dominicanos en Estados Unidos. Bueno, mira, nosotros estamos pasando por una situación un poco apretada, y es lo que le decía a algunas compañeras que van allá a buscar apoyo. Digo, quiero que incluyan nuestros temas también en lo que ustedes hacen. La Marcha Verde convoca ya una marcha y llegan 5.000, 2.000 dominicanos. Nosotros convocamos una marcha para algo que nos están sacando de nuestro apartamento, llegan cuatro gatos, como yo digo. Ah, los americanos viven más aquí que allá, ¿cómo significa? Viven allá físicamente, pero siguen pendientes aquí. Ahora votan porque, gracias a la ley que tenemos doble ciudadanía, votan aquí y allá. Pero ahora mismo, el fuerte más grande que tenemos es en Washington Heights. Y nos están desplazando, subiendo el alquiler de una manera exorbitante. Una persona que trabaja lavando plata en un restaurante, o cuidando personas ancianas, no gana suficiente para pagar 3.000 dólares de alquiler al mes. ¿Por qué dicen que los dominicanos no compraron? Que vivieron toda la vida ahí, pero que no son dueños de las propiedades. La mayoría, bueno, yo conozco solamente tres dueños de supermercados, de tiendas que han comprado edificios en esa área. Imagínate, y allá hay casi 2.000 o 3.000 supermercados de dominicanos. Pero no son dueños de los locales. No. Compraban aquí. Ahora están comprando. Muy caro. Exacto. Cuando hubiesen comprado 30 años atrás, cuando empezaron 35 años atrás, no nos pueden mover. Y déjame decirte, la institución que más nos está afectando es Columbia University. Ah. Ellos son los caseros más fuertes de esa área. Tienen 40, 50 edificios. Están expandiendo. Entonces, nosotros somos los que sufrimos, porque ellos con la excusa de que van a poner sus profesores, sus médicos en el edificio, nos sacan y después se lo alquilan que les dan la gana. Me gustaría, Senaía, bueno, por supuesto que esto es solo el inicio de conversaciones contigo. Queremos tener más presencia y más información de ella. Pero sí que le dijera a la gente dónde pueden encontrarte los productos que haces. Entonces, ¿tienes un programa de televisión, digamos, que la entidad para la que trabajas, que des la dirección y demás, para que vía electrónica la vea? Sí. Lo que me paga mi arroja, mi habichuela, es Manhattan Neighborhood Network, Public Access Television, que es la televisión comunitaria. Allí entrenamos a personas desde los 14 años hasta los 125 para hacer su propio programa de televisión. Si las personas tienen ya contenido y quieren poner su contenido, también se lo aceptamos de toda clase del mundo. Oigan eso, atención a la alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Cultura, Educación. O sea, es un centro donde se enseña a la gente a hacer programas ahora y tienen para editar, tienen cámaras, tienen todo. Estudios. Una vez que están certificados por nosotros, todo es gratis. Reservan los estudios para hacer su programa de televisión, se llevan las cámaras prestadas en el fin de semana o cuando quieran, vienen, editen Adobe Premiere y lo ponemos en nuestros canales. ¿Cómo le encontramos el canal? M-N-N.O-R-G. M-N-N. Manhattan Neighborhood Network. M-N-N.O-R-G. Pueden ir ahí donde dice Firehouse, que es la que yo dirijo, tenemos dos locales. Yo dirijo la que está en el barrio puertorriqueño, en el barrio, en la 104, entre Lessington y Tercera. Ahí estamos. Ay, quizás algunos dominicanos se animen, vayan con Senaida, hagan su programa y me lo manden acá. Exacto. Ahí se puede decir, alguien joven de ya que se le ocurra y dice, bueno voy ahí, se certifica con Senaida, graba y lo hace llegar y aquí lo estaremos contando. Exacto, y este programa tenemos que pasarlo allá también. Sí, vamos a pasar este por allá, por la televisión comunitaria. Es importantísimo. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí, la verdad que sí. Y gracias por toda la atención de toda la comunidad y tuya que fueron excelentes anfitriones cuando yo tuve la posibilidad de visitar. Pues no es para menos, no es para menos. Te agradezco mucho. Gracias a Senaida Méndez que he estado esta mañana aquí, desde Boca Chica para allá, porque siguen unidos. Claro. Y gracias a ustedes, esta ha sido una semana muy intensa, yo espero que todos descansen, que le hagan la vida ligera a los demás y que aquí nos encontremos el próximo lunes para seguir diciendo la cosa como es a cualquier hora. Gracias.